Ellos piensan que la química te lanza un universo de... Tú cuando te metes un ciclo eres superman. Jaja de dar la turra. Yo también eres un punto yonki. Chico, brilla por ti mismo, no me insultes. ¿Para qué quieres eso? O sea... Te aseguro que el marketing de un presidente de una federación insultando al personal es del todo menos atractivo. Es absurdo, es que es ridículo. Es que Amorosi no carbura, tío. O sea, que está todo el puto ahí alagrando. Y acomplejado. Hostia puta, ese tema es interesantísimo. Es un gilipollas. Se quiere ponerlo de un Doberman, pero es un perro pequeño. Yo no entiendo esa necesidad, tío. Continúa de... Eh, que estamos aquí, que no nos pinchamos. Vale, tío.